Desde chico siempre, así como vi autos voladores y vi el auto eléctrico, siempre me llamó la atención eso, ¿no? El tema de parking con un botón, reversa con el joystick. Es la verificación, es la que no paga, básicamente. Vale la pena en cuestión de costo-beneficio, ¿no? Llego, lo conecto, ya se te hace una rutina. Yo soy Carlos González, soy el primer comprador del Nissan Leaf en México.